Estoy muy mal, Cris. Muy mal. ¿Pero qué te pasa, Silvia? No me asustes. Han sido muchos años juntos. ¿Hemos compartido tanto? Ay, madre, ¿pero qué me dices? Viajes, citas... No sé si voy a poder dejarlo. ¿Qué vas a dejar a tu marío? ¿Cómo que a mi marío? ¿Tú estás loca? ¡El coche! ¡Es el coche! Que como no tiene pegatina, lo tengo que dejar aquí. El coche. Silvia, vámonos, que nos están mirando todo el mundo. ¡No quiero! ¡Yo no quiero nada más que morirme! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos!